Será Hulk Coaster, será John Hunter Nemechek. En este momento, los dos, acelerador a fondo. Vuelve a aprovechar Coaster, sale la bandera verde y así... Así se vive en Ascar por Fox. Zyndrick tocando al 8 de John Hunter Nemechek. Le... bueno... Va bien, va bien. Le deshizo la arrancada a Coaster. No hubo bandera amarilla, hubo un poco de tierra, ningún auto tuvo trompo ni contacto, no hay bandera amarilla todavía. Y se viene dirigiendo Cole Coaster. Ya, ya cruzó la línea. La carrera termina, Pato, porque termina. Fíjate, ahora es Gallagher, el que está en la segunda posición. John Hunter Nemechek quiere recuperarla, pero Zyndrick, Zyndrick se necesita que lo lleven a cenar hoy y que Cole Coaster paga la cuenta, ¿eh? Así es, Coaster ve apuntando porque Zyndrick te hizo un favor. Gallagher, John Hunter Nemechek, la batalla por la segunda posición está buenísima, pero mientras tanto se está alejando Cole Coaster. Lo aprovecha perfecto, Zyndrick se suma a la fiesta, va por la parte externa también en esta curva, se viene tocando con Gallagher. Oye, lo dijiste, tenía que pasar Coaster la línea de Overtime en primero, la pasó, ¿eh? Uy, aquí hay un golpe, aquí hay un golpe, ¿y qué crees, Zyndrick otra vez? Ahora con Gallagher, ahora con Gallagher, y dejan a Hunter Nemechek en el segundo. La carrera va a terminar porque a pesar del accidente, ya estamos en Overtime y cruzaron la sentencia como lo comentaste. Esta es la última vuelta, pero no se detiene, no se pone bandera amarilla. Hay unas banderas azul claro y con una de esas se indica un peligro local, entonces lo van a cubrir así para poder evitar problemas. Creo yo que la camioneta tendrá que salir sin mayores problemas, no pensé que tuviera algunos daños, ya lo checaremos. Mientras tanto, Cole Coaster viene ganando la carrera. Esta es la toma desde su camioneta, detrás John Hunter Nemechek se va a dejar ir con todo. Va a ir al toque porque sabe que no hay otra forma de quitarle la primera posición. Y Coaster también es un piloto que sabe aguantar los golpes y que lo puede hacer muy bien. Ya vienen en la recta de Andretti. Entre Zyndrick y Bell, hoy repartieron todo lo que tenían. Vamos a ver entonces la vuelta final. Juan Carlos Casco, estamos llegando a las heces y a las últimas curvas, a la última parte de la carrera. ¿Se la lleva o no? Ojo en la curva 10, ahí es a donde viene el intento. Ya le hizo el golpe, el push to pass, lo va a volver a tratar de tocar. ¡No, bueno, 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 bueno! ¡Qué forma! Ya vienen los dos, parece derby de demolición. No cruzaron, pero ni la línea de cronometraje. ¡Qué bárbaros! ¡Qué forma de pelear! ¡No, no, no! ¡No! Yo vi a Nímechek adelante. ¿Qué forma de terminar una carrera? Te voy a platicar algo. ¿Qué crees? El problema es que pasaron por fuera de la línea. Y gana Hemric. Gana Hemric porque él está en la pista. Lo que pasa es que el loop de cronometraje está en el pavimento, no está en el pasto. Menudo favor le acaban de hacer al BKR. Daniel Hemric se lleva la victoria gracias al duelo y al pleito casado entre estos dos. Todavía se va a revisar. Se va a revisar, pero lo marcan como primero porque cruzó la sentencia. Los otros cruzaron por fuera. Bueno, esto es algo completamente irregular. Atípico, sí, totalmente atípico. Lo va a tener que revisar Nascar. Tienen también una cámara de fotofinish que les puede permitir ver qué pasó. La pelea por esa primera posición fue demasiado. Te voy a decir hasta dónde se fue Costco. Te voy a decir algo, ¿eh? No, los mandan adentro. Los mandan adentro. ¿Dónde está el ocho? El ocho se va por la bandera. John Hunter Nemechek se fue por la bandera y mandaron a todos a los pits. Aún por fuera, yo te dije que había visto a Hunter Nemechek adelante. Si era algo la defensa nada más, le están dando el gane. A pesar de que el cronómetro y el upchart los marca en posición 21, te dije. Ahora 22 y 23. Asómate al pavimento. Ahí se ven unas ranuras. Sí, claro. Y esas ranuras es donde pasa la antena. Sí. Pues vaya, esto es algo nuevo. Definitivamente el tipo de golpes que se están dando. Las cosas se pueden poner pesadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es como para tener golpes en la pista y golpes fuera de la pista, ¿eh? Cuidado porque Gold Custer es de esos suavecitos. Y no nada más es Custer, ¿eh? Viene todo el equipo también a ver qué pasa. Sí. Bueno, Nemechek está festejando. ¿Sabes cómo se ponen las cosas? Con una sola carrera para el chase y una posibilidad solamente para un ganador nuevo. A ver, Custer. Todavía está esperando. Todavía está. Y está enojado, ¿eh? No, por supuesto. Y es lo menos que puede estar. Vamos a ver los resultados oficiales. Todavía sí, ya declaro que no hay resultados oficiales. No hay resultados oficiales. Nemechek se fue a la línea de meta, pero no le han dado todavía el gane. Si yo me voy a lo que dice la pantalla, mira, quiere la bandera. Quiere la bandera y le dicen que no. Le dicen que no. ¡Ey! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, y otra vez! yo creo que es momento de llevar a cada quien a un lado veíamos que coste estaba muy molesto ahora coste está en provecho no con el coste no son gallagher y tonley a ver a ver a ver a ver a nador a daniel henry o por lo menos aparece con la bandera de cuadros en la última vuelta y al final de la competencia como líder dice daniel henry 19 líder ok con una 2 horas 09.44 ok fíjate coste estaba enojado se quedó calladito y de repente se arrancó vamos con él a ver qué nos dice qué pasa esto debe ser teníamos una camioneta muy rápida me sacó en la última vuelta en la última curva no sé qué más hacer a ver todavía no tengo wow no es que su último volantazo fue para sacarlo ahí te digo que cruza adelante sí 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 definitivamente el tema partner es que si la justicia existiera el ganador se vería de ser costo el coste pero no cruza la mente primer lugar y eso no existe no vaya pues hay también sanciones no claro claro pero no cruzó la meta y forma de terminar una carrera esperábamos que ahí era fuerte la competencia sí sí te voy a decir algo quita el que cruzaron por fuera quita el que se golpearon nunca suelta en el acelerador que forma bueno sí claro haciéndose sándwich contra la pared nunca 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 y si hubiera habido una llanta por ahí no te platico va si nascar no ha anunciado un ganador todavía no y carreras nos ha tocado transmitir este año partner con qué decisiones polémicas vimos a spencer gallagher y a john west only con llegando a las manos y esto yo te puedo decir que perdió el control col coster completamente le convenía mejor quedarse calladito y tranquilo a ver a ver a ver aquí au mira ahí fue el primero ese es el que dices si para mí ese fue el peor de todos y ya no dejan de acelerar sabes por qué no lo pasó porque lo venía pegando al muro y ahí la fricción detiene más la marcha de la de la camioneta de 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 en este caso de coaster yo sé que nascar permite más que los pilotos peleen por las posiciones pero creo que ya ya anunciaron a john hunter nemecce como ganador mira ahora el sistema lo marca y segundo lugar para col coster tercero para daniel hembrick cuarto para mad crafton y quinto para christopher bell eso es lo oficial y no bueno y el coraje la gente del equipo de coster todavía puede decirle algunas cosas ahí y este hayon contra m cheque